Unidad catorce, si menor. Ejercicio uno, escala melódica. Ejercicio dos, intervalos de segundo, en la escala armónica. Unidad catorce, si menor. Unidad catorce, si menor. Ejercicio tres, intervalos de tercera. Unidad catorce, si menor. Ejercicio cuatro, arpegios e inversiones. Ejercicio dos, intervalos de tercera. Unidad catorce, si menor. Unidad catorce. Ejercicio seis, pasajes cromáticos. Ejercicio seis, pasajes cromáticos. Ejercicio seis, pasajes cromáticos. Ejercicio seis, pasajes cromáticos.